La presidenta, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, compañeras diputadas, muchas gracias a quienes siguen la transmisión de esta sesión. Quienes hemos vivido en ejidos de Quintana Roo, tenemos historia en la actividad forestal. Por décadas, el aprovechamiento de la caoba fue un sustento importante en los ejidos forestales, así como la extracción de látex del chico zapote. Ambas actividades lograron el arraigo y cohesión comunitaria para el desarrollo socioeconómico de nuestras zonas rurales en los años 80. Es importante mencionar que las zonas forestales agregan un valor ambiental invaluable para nuestro planeta. Los productos forestales, maderables y no maderables, el agua de buena calidad y su regulación, el amortiguamiento del cambio climático, los valores escénicos, recreativos, los recursos genéticos, etcétera, son algunos de los bienes y servicios que se extraen directa o indirectamente de los ecosistemas forestales. Sin embargo, los habitantes de las zonas rurales enfrentan el gran desafío de ser individuos conscientes de su entorno. Enfrentar la crisis ambiental generada por la extrema pobreza en estas localidades, donde utilizan su territorio para atender sus mínimas necesidades de subsistencia, pero también la amenaza de pérdida de zonas forestales. Por lo que es importante contribuir con acciones sostenibles en la cadena productiva forestal para favorecer la competitividad del sector, así como la generación del empleo, ingreso, abatir la pobreza y el manejo sustentable de los recursos naturales para conservar los ecosistemas forestales. Las reformas que se proponen a la Ley Forestal del Estado de Quintana Roo permitirán generar políticas adecuadas y la concientización de la población, organizaciones de la sociedad civil y Estado, con acciones contundentes que garanticen la conservación de nuestras superficies forestales para todas las generaciones, a través del desarrollo forestal sustentable, fomentando el desarrollo económico de las comunidades rurales, siempre en observancia del principio de sustentabilidad para la conservación y restauración de nuestros recursos naturales forestales. Es cuanto.